Buenas tardes de capacitación desde la casa del Consejo Federal del Notariado Argentino. Hoy en compañía de nuestro amigo, asesor del Consejo Federal, Javier Hernán Moreira. ¿Cómo estás Javier? ¿Qué tal Laura? ¿Cómo estás? Bueno, un saludo para todos los colegas que están viendo esta capacitación. Comenzando un nuevo año lleno de actividades y con bastantes cosas importantes para la función notarial. Con muchas actividades y Javier siempre tiene un momento para ayudar al notariado. Así que hoy nos va a hablar sobre algunas cuestiones vinculadas a la afectación al régimen de protección de vivienda. Exacto. ¿Qué nos vas a contar Javier? Bueno, en realidad primero tendríamos que contextualizar todo esto y no podemos empezar sin mencionar que en pocos días más se van a estar desarrollando en la ciudad de Mar del Plata, en Provincia de Buenos Aires, las Jornadas Notariales Argentinas, que son las primeras jornadas nacionales que van a tener lugar luego de la pandemia del 2020. Así que, bueno, entiendo que esto va a estar difundiéndose con carácter previo a las jornadas. Esperamos verlos a todos, a muchos de ustedes en Mar del Plata para encontrarnos primero que todo y obviamente tratar temas jurídicos que son importantes y que son también de actividad diaria notarial, como por ejemplo este de afectación a la vivienda. Y para los que estén viendo esto con posterioridad a las jornadas, bueno, luego habrá seguramente actividades de análisis de las conclusiones y debatir lo que el notariado propone sobre estos temas tan importantes. Luego nos vamos a reunir a consultarte las conclusiones de las jornadas, pero por ahora estamos en la etapa previa. En la etapa previa, exacto. Y en la actividad en nuestra oficina también, que nos encontramos todos los días con esta figura. Entonces, para comenzar a hablarte quería preguntar las formas de constitución del régimen de protección. Sí. En primer lugar, decir que todavía nos sale naturalmente, al menos a los que estamos habituados, a los que venimos desde la legislación anterior, nos sale decir primero bien de familia antes de afectación a la vivienda. Y yo siempre digo que en mi pago chico no he encontrado a nadie, aunque hayan pasado ya ocho años, que le diga, quiero escribano que afecte mi casa al régimen de vivienda. Todo el mundo nos dice, quiero poner mi casa bien de familia. Entonces, uno también tiene la función didáctica de explicar que en 2015 hubo un cambio legislativo y que ahora, no solamente desde el título, sino también en su regulación, esto es más abarcativo, porque como, bueno, obviamente ya todos lo sabemos, pero lo vamos a mencionar, la persona que no tiene familia puede igualmente adherirse a los beneficios de la afectación a la vivienda. Es decir, no es como antes que había que designar sí o sí a un beneficiario familiar. Ahora, la persona que es soltera, que no tiene ascendientes, descendiente, cónyuge, conviviente, o colaterales hasta el tercer grado, puede ingresar a este régimen de protección de la vivienda. Es decir, que no solamente desde el título, sino también en su regulación, es mucho más abarcativo. Es mucho más abarcativo y además con un espíritu de protección a la vivienda, que es algo que tiene raigambre constitucional. Recordemos que ya desde la constitución, bueno, de 1853-60, reformada en el 57, se introduce en el 14 bis la mención al régimen de bien de familia, cosa que el constituyente ha mantenido en la reforma del 94. En todos estos años se ha producido también el fenómeno de la constitucionalización del derecho privado, la incorporación de los tratados de derechos humanos, de los cuales la República Argentina es signataria. Y en todos esos tratados, la República Argentina ha adoptado la obligación de proteger la vivienda. Es decir, que esto es una manda constitucional. Por ende, creo yo que cuando tenemos dudas respecto de este tema, siempre nos deberíamos parar en la vereda de protección de la vivienda, protección de la persona, protección del núcleo familiar. Es decir, cuando tengamos alguna disyuntiva, la mirada, me parece a mí, tiene que ir por ahí, siempre para proteger la vivienda, por todos estos factores que te estoy contando. Obviamente, esto no deja de ser materia opinable y es una regla de interpretación que uno propone. O sea que con el nuevo código se amplió un poco la tutela de la vivienda familiar. Totalmente, totalmente. Y bueno, lo conversábamos antes de empezar a hacer esta grabación. No es este el único instituto que protege la vivienda familiar. Están, por ejemplo, las indivisiones en materia sucesoria, las atribuciones, el derecho real de habitación de cónyuge con viviente supérfite. Es decir, más allá también de ciertas normas en derecho de familia, de la atribución de la vivienda en caso de divorcio o del cese de la unión convidencial. Es decir, hay muchos institutos que tienen por objeto la protección de la vivienda, protección de la familia. Entonces, a mí me parece que el legislador del siglo XXI ha tomado este camino. Entonces, por eso te comentaba antes, en caso de duda me parece que el sendero que tenemos que tomar es siempre a favor de proteger la vivienda. Y bueno, vos me preguntabas por el tema de las diferentes formas de constitución. En general, estamos acostumbrados a que haya dos maneras de afectar un inmueble a régimen de vivienda. Esto lo tenemos en el artículo 245. Vamos a usar el código siempre. Y el 245 nos dice que, y también en el 244, por supuesto, que es el artículo que comienza con toda esta regulación en el código, nos habla de la afectación por escritura pública o la afectación por acta administrativa. Estas son las dos maneras clásicas, las que teníamos de la 14394. Hoy, también en el 245, segundo y tercer párrafo, tenemos algunas cuestiones novedosas que vale la pena estudiarlas porque, en algunos supuestos, pueden ser útiles, ya sea para la instrumentación notarial o el asesoramiento a nuestros requirientes. El artículo 245 nos dice que la afectación a este régimen puede disponerse por actos de última voluntad. Y acá podríamos hacer una distinción. Vos sabés que en doctrina se distingue el acto de última voluntad testamentario del acto de última voluntad no testamentario. Ejemplos de actos de última voluntad no testamentario, por ejemplo, la designación de tutor por escritura pública, por ejemplo. Todo lo relativo al régimen de las exequias y el destino del propio cuerpo. Son actos de última voluntad que no necesariamente tienen que tener forma testamentaria. Y luego tenemos los actos de última voluntad testamentarios, que son los clásicos, es decir, el testamento. El código, en el 245, no dice nada. Dice actos de última voluntad. Yo entiendo que, en una concordancia con los principios generales que rigen todo lo que tiene que ver con la disposición de bienes para después del fallecimiento, es un acto de última voluntad testamentario. Es decir, que cualquier persona nos puede requerir la confección de un testamento donde, entre otras disposiciones o su única disposición, pueda ser la de afectar un inmueble de su propiedad a este régimen de afectación a vivienda. ¿Y ahí cómo se formaliza la anotación? Bueno, el código trae algunas disposiciones al respecto. En primer lugar, comentarte que no es lo mismo, voy a ir un poquito para atrás, no es lo mismo afectar a vivienda por escritura pública que por acta administrativa. ¿Por qué? Porque el 244, segundo párrafo, nos dice expresamente, la afectación se inscribe en el registro de la propiedad inmueble según las formas previstas en las reglas locales y la prioridad temporal se rige por las normas contenidas en la Ley Nacional de Registro Inmobiliario. Es decir, que si nosotros, como escribanos, intervenimos en una afectación a vivienda solicitando certificado de dominio para afectar el inmueble de vivienda, presentamos la escritura correspondiente a su inscripción en el registro de la propiedad, vamos a gozar de todo el régimen de prioridades de la Ley Nacional de Registro. Es decir, que el afectante va a estar mucho más protegido. Cosa que no sucede, o al menos no está establecido claramente, y para mí no sucede, cuando la afectación se realiza por acto administrativo, en donde en general el solicitante tiene que ir primero al registro, pedir turno, o llenar una planilla, o lo que la reglamentación local disponga, y luego se realiza en un momento posterior la firma del acta administrativo. En general la doctrina sostiene que ahí es donde empiezan a regir los efectos propios en este tipo de afectación. Por lo tanto, sería una ventaja de la afectación notarial gozar de todas las prioridades, lo cual es importantísimo. Sí, muy importante. Y en materia testamentaria también, cuando se hace por acto de última voluntad, también tiene sus particularidades, porque claro, el testador ya no está. Claro. Entonces, ¿cómo se realiza la inscripción? El 2.45, segundo párrafo, nos dice que en este caso, cuando la afectación se realiza por acto de última voluntad, testamentario, agrego yo, el juez debe ordenar la inscripción, debe ordenar la inscripción, a pedido de cualquiera de los beneficiarios o del ministerio público. O sea que el heredero o el legatario tiene que ser un beneficio. Es decir, habla de beneficiario. Sí. Habla de beneficiario. Y ahí se nos abren algunas posibilidades interesantes de planificación sucesoria, que las vamos después inclusive a ver cuando hablemos de la desafectación, porque no nos olvidemos que hoy uno de los beneficiarios, y hasta podría ser el único, puede ser el conviviente. Él o la conviviente. Vos fijate que el código, y yo creo que de manera inteligente, nos dice que la inscripción la puede solicitar cualquiera de los beneficiarios, no dice cualquiera de los herederos, cualquiera de los beneficiarios, heredero o no. Claro. O a pedido del ministerio público o de oficio, como obligación del juez, si hay beneficiarios incapaces o con capacidad restringida. Esa es la distinción. Es decir, el juez debe ordenar la inscripción a pedido de alguien. Solamente lo tiene que hacer de oficio cuando hay beneficiarios incapaces o con capacidad restringida. Claro. Pero no es esta la... Es interesante para sugerirlo en la redacción de un testamento. Bueno, yo tengo un par de testamentos justamente con una planificación sucesoria. Entiendo que todavía el testador está entre nosotros, por lo tanto no puedo decirte cómo ha funcionado, pero entiendo que va a funcionar bien. En donde el testador, dentro de sus disposiciones testamentarias, afectó un inmueble de su propiedad a régimen de vivienda, declaró, a ver, declararse beneficiario en lo mismo es tonto, porque ya va a estar fallecido. Claro, sí, sí. Pero se declaró beneficiario a su conviviente. Y hay herederos forzosos. Entonces, yo entiendo ahí, va a funcionar la planificación sucesoria testamentaria, mientras tanto el conviviente habite en el inmueble. Analizándolo, es un caso de planificación sucesoria. Es un caso típico de planificación sucesoria. Porque él está previendo lo que puede pasar cuando él no esté. Y justamente está de esta manera, ampliando el beneficio que da la ley hoy, con el derecho real de habitación del conviviente supércite, que son solamente dos años, está ampliando este beneficio. Claro, porque el hecho de ser beneficiario en un régimen de protección, ¿qué derechos da el beneficiario? Le da el derecho de seguir oponiendo el régimen frente a alguien que pida su desafectación, mientras él habite en el inmueble. O sea que le da el derecho a habitarlo. Le da el derecho de habitar el inmueble. Es muy importante. Yo entiendo que esta es una de las restricciones a la porción legítima de los herederos forzosos, que hoy trae nuestro Código Civil y Comercial. No es la única, pero dentro del esquema del Código, donde muchas veces la legítima cede para proteger a determinadas personas o situaciones, en este caso puntual, siendo el conviviente, tal vez el único beneficiario de la afectación, desde mi punto de vista, esto es totalmente oponible incluso a los herederos forzosos del causa. Y es una, ya se me ocurrió un caso a mí, es una buena forma de proteger, jurídica, para proteger a ese conviviente, que es conviviente y que el titular del inmueble tiene muchos hijos. Sí. Mirá, yo justamente estaba dando... Y tuve un caso hace poco de una señora que viven hace, no sé, 40 años con el señor, son solteros, y él tiene muchos hijos grandes. Y bueno, por ahí la señora, ya es una señora muy mayor, es una buena forma para garantizar un derecho de habitación. Yo entiendo que sí. A ver, hoy nuestro Código Civil y Comercial, en muchos aspectos, ha borrado las grandes diferencias que había entre el matrimonio y lo que antes era el concubinato y hoy se llama unión convivencial. En sí, son más difusas las fronteras, salvo en materia sucesoria. No, 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 no quiero ir a todo a lo sucesorio. No, no, claro, sí, sí. Pero salvo en materia sucesoria, en la cuestión sucesoria, es tajante la división entre pasar o no por el registro civil. Sí. Es el blanco o el negro. Entonces, uno puede asesorar en una planificación sucesoria a los convivientes para que o se casan o realizan actos de planificación sucesoria. Dentro de los actos y contratos que se pueden realizar, está este, la afectación a la vivienda por vía testamentaria. Y alguien dirá, ¿y por qué ya no se hace por escritura pública? Bueno, sí se puede hacer por escritura pública, pero el testamento da libertades. La principal, la revocación hasta el último día. Claro. Pero podríamos hacer una afectación al régimen de protección designando la beneficiaria a la señora, por ejemplo, a la conviviente o al conviviente. Sí, por supuesto, por supuesto. Sin necesidad de tener convivencia registrada. Sin necesidad de tener convivencia registrada. Pasa que después, si el titular de la vivienda quisiera desafectar, bueno, ahí vienen ciertas cuestiones del 255, porque va a requerir el consentimiento del conviviente, si es que está inscripta, la convivencia. Si no existe más la convivencia, tendrá que probar que la convivencia, sí, que la unión convivencial ha cesado por cese de la convivencia. O sea, el testamento da estas libertades. Claro, sí, esencialmente revocable. Que es la modificación hasta el último día. Pero bueno, para no irnos mucho del tema, y la otra posibilidad que establece el 245, que esta es para el juez, es la decisión judicial, y lo voy a leer, a petición de parte en la resolución que atribuye la vivienda en el juicio de divorcio, o en el que resuelve las cuestiones relativas a la conclusión de la convivencia, si hay beneficiarios incapaces o con capacidad restringida. También es una norma destinada al juez dentro de un proceso de familia, pero en el asesoramiento tenemos que también saber que existe la posibilidad que, aún el cónyuge o conviviente no titular de la vivienda, al cual se le atribuye el uso de esa vivienda por el divorcio o el cese de la unión, pueda en determinados casos solicitarle al juez una afectación a vivienda. Claro, pero ya no es que él la pueda afectar, sino que tiene que solicitarla al juez. Y esto es raro porque no lo decide el titular de la vivienda, lo decide el juez a petición de la parte que no es titular. Esto nos cambia un poco ciertos conceptos que teníamos ya en raíz. A ver, para los que venimos del régimen anterior. Para los que venimos del régimen anterior, obviamente. Bien. Son cuestiones interesantes que hay que saber. O sea que la inscripción, antes de pasar a otro tema, ¿la inscripción es declarativa? La inscripción es declarativa. Bien. Bien. ¿Y quiénes están legitimados para afectar la vivienda al régimen de protección? Si yo te digo el titular registral, te estoy diciendo la verdad, pero tendríamos que hacer una aclaración. Y acá entramos en el terreno de las propuestas. Yo quiero destacar el excelente trabajo, y lo voy a destacar a él porque es un colega de mi provincia, y estamos presentando un trabajo juntos. El gran trabajo de elaboración que hizo el escribano Martín Russo, que ha hecho capacitaciones acá también por el Consejo Federal, como coordinador de la provincia de Buenos Aires en este tema, en un trabajo muy lindo que él ha coordinado de manera brillante, y que se va a presentar ahora en las jornadas. Y la propuesta que estamos llevando bajo su coordinación es que no necesariamente tiene que ser el titular del derecho real de dominio el que afecta al régimen de vivienda, sino también, por ejemplo, el usufructuario. En muchas demarcaciones, a ver, en todo el país obviamente, el usufructuario y el nudo propietario afectan al régimen de vivienda, en algunos casos como es provincia de Buenos Aires, con un consentimiento, en Ciudad de Buenos Aires, con una afectación conjunta, y así son los criterios registrales. Pero nosotros pensamos que en el estado de situación de la legislación, y justamente con la protección de la vivienda, tiene que poder el usufructuario, tal vez, ¿por qué no el uso del habitador? Pero vamos al usufructuario, estar legitimado para afectar al régimen. Obviamente, este derecho se va a extinguir cuando el usufructo cese, ¿sí? Pero ¿por qué impedirle al usufructuario la posibilidad de gozar de esa afectación con un derecho de usufructo que puede ser embargado? Desde el momento mismo que el usufructo, como derecho real, puede ser embargado, es ilógico no darle la posibilidad al usufructuario de afectar el inmueble de donde él goza el usufructo a este régimen de vivienda, y justamente proteger a su familia. ¿Y si fuera, tuviera derecho de habitación? Bueno, ahí entramos en alguna, el derecho de habitación no es embargable, o mejor dicho, no es ejecutable por los acreedores, pero sería interesante asignarle esta posibilidad, justamente, tal vez, para proteger a algún conviviente, proteger a algún miembro de su familia. O sea, en sí nos enfocamos más que nada en el usufructuario, que es el caso más común. Claro, que es embargable. Exacto. Ahora entiendo. Bien. Y que ahora, bueno, lo vamos a debatir en las próximas semanas. Y vamos a ver qué resultado tiene. Sería muy interesante tener un despacho a favor, porque bueno, por el efecto multiplicador que tiene la conclusión de una jornada notarial argentina. Claro, sí, sí. Los condóminos. Caso de condominio. Condóminos, exacto. O sea, que estamos hablando de legitimación y afectantes. No, perfecto, está muy bien. Y volvemos al código, volvemos al 245. Vamos a hablar siempre del 244, 245, 248, cuando entremos en el tema de subrogación. El 245 claramente nos dice que si el inmueble está en condominio deben solicitar la afectación todos los cotitulares conjuntamente. Si estos condóminos son parientes entre sí, nadie pensaría absolutamente nada y todos dirían bueno, hay dos hermanos que son condóminos y afectan el inmueble región de vivienda. El tema se da cuando los dos condóminos no son parientes entre sí. Entonces, dos extraños, vos y yo, tenemos un inmueble en condominio. ¿Podemos afectarlo al régimen de vivienda? Sí, tenemos que afectarlo de manera conjunta. Y obviamente, vos designarás a tus beneficiarios, que tendrán que ser dentro del rango de los parientes que el código establece, es decir, ascendiente, descendiente, cónyuge, conviviente o colateral hasta el tercer grado, y yo designaré a mis beneficiarios. Bien. Es decir, no hay ningún problema en que los condóminos, que no son parientes entre sí, puedan afectar al régimen de vivienda. Obviamente, como lo dice también el 247, se requiere que alguno de los beneficiarios habite el inmueble, por lo tanto, alguno de tus beneficiarios, o vos y alguno de los beneficiarios y yo tendremos que vivir en el inmueble para cumplir con el requisito de habitación efectiva. ¿El afectante o el beneficiario? Afectante o beneficiario. Uno de cada uno, por lo menos. Por lo menos. ¿Y qué pasa si yo, que soy la otra de tu condomina, vendo mi porción indivisa? La duda que se nos presenta es, a ver, ¿vos podés vender tu 50%? Por supuesto, porque está dentro de tu derecho de propiedad. La cuestión es, ¿se debe desafectar el bien de familia, se debe desafectar el régimen de vivienda en su totalidad o vos podés hacer una desafectación parcial objetiva y solamente desafectar tu 50% del régimen de vivienda mientras permanece en el mío? Esta es otra de las propuestas que estamos llevando en este trabajo que, como decía antes, coordinó Martín y nuestra propuesta, y yo creo que es la que más es acorde con el respeto al derecho de propiedad y a la protección de la familia, es que vos puedas desafectar únicamente tu 50% permaneciendo la afectación vigente en mi 50%. Porque, ¿por qué yo tengo que verme afectado? Porque vos decidiste vender, lo cual podés hacer siempre. Claro, sí, sí. Entonces, desde este punto de vista, vos podrías transferir tu 50%, haríamos una desafectación parcial objetiva y, bueno, si adquiero yo, que soy el restante condómino, me convertiré en titular de dominio del 100% e inclusive ahí yo podré afectar por el todo, y si vos le estás vendiendo a un extraño, este extraño puede o no, a nuestro punto de vista, afectar el inmueble a régimen de vivienda. Entonces, ¿quedaría un inmueble afectado por un condómino? Yo entiendo que sí, obviamente esto es una opinión, porque no nos olvidemos que hoy el 244, primer párrafo, recepta la posibilidad que un inmueble esté afectado a vivienda en su totalidad o hasta una parte de su valor. Luego discutiremos parte de valor, parte indivisa, esto es otro tema y más esto lo charlábamos antes en un contexto inflacionario lamentable como es el de nuestro país. Pero es decir, para el código hoy no es extraño esta situación. Obviamente, esto, como te decía, nos lleva tal vez a romper ciertos moldes preconcebidos que teníamos de antes, pero me parece que es lo que más se ajusta a la protección de la vivienda. Y sin querer adelantarme, pero en ese caso en que yo vendo mi parte y la adquirís vos, ¿puede quedar subsistente simplemente el bien de familia porque vos sos el que habita ese inmueble? Yo entiendo que en realidad, en este caso, si el comprador soy yo, que soy el otro condómino, le rogaré al registro que la afectación que yo tenía desde hace cuatro años, ahora se extienda a la totalidad del inmueble. Y yo le voy a rogar al registro que me aplique un efecto retroactivo. Yo se lo voy a solicitar. Luego, el registrador verá si lo concede o no. Y la opinión del registrador podrá ser objeto de algún recurso judicial. Ahora, si sería un caso de subsistencia si yo, que soy la otra condomina, le dono a mi hijo. Bueno, eso es distinto. Ahí sí. Eso es distinto porque está previsto, y acá hay que decir que los registradores, que ya desde la década del 80 tuvieron un criterio muy amplio de protección de la vivienda, sosteniendo, lo cual me parece muy bien, que el titular registral afectante del inmueble pueda donar el inmueble a sus hijos si es que estos son beneficiarios. Si es que estos son beneficiarios de la afectación, solicitándose en esa escritura de donación la subsistencia del régimen. Claro, porque permanecen los beneficiarios. Eso me parece fantástico porque me parece, frente a alguna situación que por ahí es una laguna o algo que no queda muy claro, tomar partido por el lado de la protección de la vivienda y la familia. A mí eso me parece perfecto. Y si yo soy soltera, ¿puedo afectar mi vivienda al régimen de protección? Sí, si sos soltera, no tenés ascendientes, no tenés descendientes, no tenés cónyuge, no tenés conviviente, ni colaterales hasta el tercer grado. Y ojo con esto, un paréntesis, que es hasta el tercer grado, porque en general el notariado siempre piensa en colateral hasta el cuarto. Ojo que es colateral hasta el tercero y que además estos convivan con vos, porque el requisito de convivencia es para los colaterales, si no tenés ninguno de este núcleo familiar, igualmente podés afectar el inmueble al régimen de vivienda, ya sea por escritura pública o por acta notarial. Distinto es el caso del testamento, porque ahí la afectación va a empezar a tener vigencia cuando vos ya no estés, entonces se supone que ahí tendrías que designar a un beneficiario, porque si no, no tendría mucho sentido, creo yo, una afectación a vivienda por testamento si no va a proteger a alguien y si vos ya no estás para ser protegido. Y si soy soltera y tengo ascendientes, pero no viven en ese, no es la vivienda. No es necesario, el requisito de la convivencia, el 246 inciso B te pide el requisito de la convivencia únicamente para los colaterales. Bien. Tema subrogación. Tema subrogación, que es uno de los temas más lindos, en primer lugar porque es novedoso. Y en segundo lugar porque si bien la norma es clara, hay situaciones donde puede haber más de una interpretación. Sí. Y es un tema de bastante consulta el tema, la cuestión de la subrogación. A ver, uno de los aspectos a analizar en el tema de la subrogación es, por ejemplo, vamos a hacer un caso práctico. Yo estoy vendiendo un inmueble en 60 mil dólares. Estoy adquiriendo otro en 80 mil dólares. ¿Puedo efectuar la subrogación inmueble por inmueble, aunque el valor sea distinto? O, como yo vendí en 60 mil dólares y compro en 80 mil, el inmueble que adquiero lo tengo que afectar a vivienda hasta los 60 mil. Doctrinariamente están las dos posturas. Y ahí es lo que yo te decía antes, ¿en qué vereda nos ponemos? ¿En la vereda del derecho creditorio, que es totalmente respetable, o en la vereda de la protección a la vivienda y a la familia? Yo creo que esta es la vereda donde tenemos que pararnos y tendríamos que sostener que la subrogación es vivienda por vivienda, aunque venda mi inmueble en 60 mil dólares y adquiera otro en 80 o 100 mil. Porque lo que estoy protegiendo es la vivienda, es la vivienda familiar. Yo pienso lo mismo, de hecho hice uno, aún no ha salido inscripto, vamos a ver qué resultado tiene. Bueno, como yo estoy tan convencido de esto, ni pienso los valores. Claro, yo no pensé los valores. Porque estoy convencido que lo que tenemos que proteger es la vivienda. La vivienda. Otro tema es, a ver, el 248 nos dice, la afectación se transmite de la vivienda adquirida en sustitución y a los importes que la sustituyen en concepto de indemnización o precio. Sí. Hoy en día el tema es así, vos vendés tu casa, te dan 60 mil dólares, esos 60 mil dólares es un montoncito que lo tenés con vos o en un banco depositado y luego con eso adquirís otra. Esos 60 mil dólares, ¿tendrían que poder identificarse de alguna manera los efectos de gozar de la protección? Es decir, ¿tienen que estar depositados en un banco y este depósito tendría que ser en una cuenta especial como para que no se confunda con otro patrimonio tuyo? Vos me decías antes de empezar, dinero es fungible, me decías que es lo primero que se nos ocurre. Es decir, ¿es necesario depositarlo y si lo depositamos en alguna cuenta especial? Yo entiendo que no, creo que no tenemos, creo, que incorporar requisitos que el código no establece. Más cuando estamos sosteniendo la defensa de un derecho constitucional como es el de la vivienda. ¿Sí? Claro. Me parece que no tenemos que, es una opinión, me parece que no tenemos que incorporar requisitos. Por supuesto, si ese dinero yo lo deposité en un banco y luego alguien quiere afectarlo, yo tendré que demostrar que ese dinero viene producto de una venta en donde yo estoy subrogando la afectación anterior. Por eso es interesante y lo estamos diciendo en el trabajo que el vendedor que desafecta subrogando tendría que solicitarle, tiene hecho que pedir una primera copia o al menos una copia simple al escribano para que luego, frente a alguna medida cautelar sobre ese dinero, pueda oponer la defensa de la subrogación del 248. Claro. Otra cuestión es la relativa al plazo. Eso te iba a preguntar. ¿Si hay un plazo para formalizar la subrogación? De alguna forma anterior se establecía un plazo, en algunas legislaciones comparadas se establece un plazo. ¿Hubiera sido interesante que el legislador disponga que esta subrogación tiene algún plazo de vigencia? Tal vez sí, tal vez sí. Ha decidido no hacerlo, por lo tanto creo que tampoco somos nosotros los que nos tenemos que poner en el rol de legisladores y decir, hay un plazo de un año, cinco años, más allá de los problemas que la desvalorización monetaria, al menos en los tiempos recientes, conlleva, obviamente. Pero el legislador ha optado por no establecer ningún plazo. Así que, justamente, creo yo, teniendo en cuenta la mira de la defensa del derecho constitucional a la vivienda. A la vivienda. Dos preguntas más. ¿Hace falta reserva para la subrogación? Y acá, depende de la respuesta que yo diga, me voy a granjear la simpatía o la no simpatía de los registradores de algunas demarcaciones. Debo decirte que en algunas demarcaciones se exige que al momento de transmitirse el inmueble y de desafectar del régimen, también habría que analizar si el término desafectación es el correcto, pero no importa. Al momento de desafectar, algunas demarcaciones, algunos registros, exigen que se haga la reserva de subrogar al momento de producirse la transferencia. Otras demarcaciones, otros registros, no lo exigen. Es decir, que al momento de afectarse la segunda vivienda, el afectante dice, vengo con la afectación anterior porque estoy subrogando. Son los dos criterios. Lo cierto es que el código no lo dice. El código no lo dice, o al menos en una lectura literal del artículo, no establece el requisito de tener que hacer la reserva. Discutiremos ahora, como te decía antes, en los próximos días si es necesario o no. El código no lo dice. El código no lo dice. El código no lo dice. Algo muy importante. Están registros en el uso de sus facultades calificadoras. Algunos han entendido que debería ser objeto de manifestación y califican registralmente el documento en tal sentido. ¿Y el inmueble en que se subroga? ¿Lo debo adquirir después? ¿O ya puede ser un inmueble que esté en mi patrimonio? Otro tema también a debatir. A mí me parece, me parece en una visión amplia de la protección de la vivienda que no contraría el espíritu de la ley el que yo venda un inmueble donde yo habito, pase a vivir a otro que pude haber adquirido con anterioridad y yo subrogue la afectación y me la lleve al segundo inmueble que ya poseía. Esto también es materia de debate. Algunos leen literalmente el 248 en el sentido de que el 248 diría venta, dinero, compra, lo cual yo creo que no lo dice. Es una de las posibilidades. Venta, dinero, compra. Pero también podría ser venta, dinero, subrogo a un inmueble que ya tenía adquirido. Con lo cual ese dinero no estaría protegido. Pero yo puedo decidir no protegerlo. Si yo ese dinero no lo utilizo para comprar otra cosa y yo a mí lo único que me interesa es llevarme la afectación a un inmueble que ya tengo adquirido. Porque lo importante es la afectación que yo hice a vivienda. Hoy moro acá, mañana cambio mi morada a otro lugar. Creo que el 248 no es tan tajante en decir que ese es el único circuito posible. Me parece que acá estamos haciendo una restricción justamente a la protección de la vivienda. Porque inclusive, además, y lo estamos diciendo en el trabajo, yo podría vender y recibir a título de donación con posterioridad un inmueble. Vos vendés hoy. Sí. Vendés hoy. Y mañana te donan un inmueble. ¿Por qué no podrías afectar ese inmueble que estás adquiriendo con posterioridad pero que no es a título oneroso? O lo mismo en particiones sucesorias. Son temas para debatir. Para debatir. Y yo creo que, voy a ser reiterativo, nos tenemos que poner, creo, en la defensa de la vivienda. El derecho constitucional de la vivienda. Bueno, y va llegando el momento del cierre, Javier, lamentablemente. Y han quedado muchos temas pendientes. El análisis del 255, el asentimiento, conyugal, convivencial, la desafectación. Pero te comprometo, si te parece bien, luego de finalizadas las jornadas notariales argentinas, el tema del Plata, para hablar de las conclusiones y de estos temas que quedaron pendientes. Por supuesto, sí, a disposición. Para cuando vos y el Consejo Federal convoquen, por supuesto. Y te deseo mucho, a vos y a Martín, mucho éxito en la presentación de las parencias. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, y a los que nos estén mirando, ojalá nos podamos ver en Mar del Plata y si no, en alguna otra oportunidad. Bueno, hasta el próximo encuentro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!